Tanto hemos hablado sobre la situación laboral y salarial por la que atraviesan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Aquellos que lo hacen de manera informal, aquellos que están dentro de la formalidad pero que tampoco llegan a fin de mes. Las coyunturas que se expresan a través del emprendedurismo, las alternativas también de la changa, del trabajo informal, son tantos escenarios en un mismo contexto. La realidad es que el impacto es aún mayor cuando hablamos de la mujer que gana menos, que accede a menos espacios de trabajo y que tiene una mayor responsabilidad social, porque así lo marcan las estadísticas, incluso las oficiales, al momento de garantizar la calidad alimentaria y la vida cotidiana en cada uno de los hogares. Es una profunda desigualdad por la que atravesamos sistemáticamente y que se agrava por este contexto social que nos agobia desde hace al menos 5 o 6 años de manera más profunda, aunque uno podría claramente extenderse más en el tiempo cuando sumamos los aspectos culturales, sociales. Pero vamos a ver, antes de presentar a nuestras invitadas, un detalle que nos permite de alguna manera reflejar, porque son datos oficiales, lo que está sucediendo con el trabajo, la precarización y la demanda de la mujer. Argentina tiene la mayor brecha salarial de la región. En promedio las mujeres obtienen un salario un 24,8% más bajo que los varones. La diferencia entre hombres y mujeres es menor para los cargos junior, digamos. Los cargos más bajos, allí la diferencia es menor. Ahora, cuando aumenta de los cargos senior o semi-senior, allí se va al 24,2%. Fíjense este dato. Cuando se trata de jefes o supervisores, aunque sea jefe un hombre o jefe una mujer, allí la diferencia es casi el 40% más ganan los hombres en los cargos jerárquicos. Según datos del informe El costo de cuidar de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, las mujeres realizan las tres cuartas partes de las tareas domésticas y de cuidados. Este es un informe muy interesante que está elaborando ahora cada año el INDEC y que termina marcando cómo aspectos del patriarcado y del machismo se sostienen culturalmente muy fuerte en la Argentina. Las mujeres le dedican en promedio seis horas y media, casi tres horas más que los varones, a las tareas domésticas y de cuidado. Esta desigualdad se incrementa en el concepto de madres y padres. Quise apuntar a esto porque una de las cuestiones que termina afectando a la mujer es su rol de mamá en el concepto, en el criterio que tiene la patronal. En lo que se denomina la penalización por maternidad. A ver, incluso supera la cuestión del nivel educativo, la experiencia laboral. Las madres, las madres perciben, cuando ya es una mamá, cuando ya tiene hijos, perciben por hora un salario 33,7% menor que aquel que es padre, que también tiene la responsabilidad sobre sus hijos. Miren ustedes lo que implican los aspectos culturales. Casi cuatro de cada diez mujeres trabajan en actividades relacionadas con los cuidados. Es decir, cuando se les da trabajo o cuando alcanzan un empleo, lo hacen o en trabajo doméstico o en enseñanzas, servicios sociales o salud. Es decir, tareas que tienen que ver con el cuidado. Y esto también tiene que ver con una mirada social sobre el rol laboral de la mujer. Son todos datos oficiales del INDEC. Solo el 12,1% de las mujeres en edad jubilatoria, es decir, entre 55 y 59 años, cuenta con más de 20 años de aporte. Este es otro elemento sustancial. Porque en los varones esto asciende al 25,5%. ¿Qué implica esto? Bueno, que aquí hay mayor informalidad. Trabajos con mayor informalidad. Siete de cada diez personas que perciben la jubilación mínima, aparece el otro tema. Son mujeres. Es decir, cuando se jubilan también ganan menos. Porque han ganado menos durante la etapa laboral. Por eso señalábamos que en esta coyuntura tan compleja de una crisis que lleva tantos años, son las mujeres las que más padecen esta realidad. Pero vamos a sumar al análisis a Cecilia Ferreira, quien es secretaria de Junta del Sindicato de Trabajadores Municipales. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y a la coordinadora del Sindicato de Trabajadoras de Casas de Familia, Viviana Pomilio. Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, números que nos deberían preocupar y mucho, Viviana, ¿no? Sí, en realidad estaba haciendo un repaso, uno que tiene historias, organizaciones sociales del medio, y particularmente lo que tiene que ver con la mujer, todo este proceso de la feminización de la pobreza, que se instaló fuertemente en Argentina en la década del 90. Y esto no quiere decir que la pobreza sea solamente para las mujeres, sino que cuando llega atapa a todos con el mismo manto. Pero las mujeres tienen este impacto que estábamos hablando. Y por qué te digo esto, porque hemos ido retrocediendo, la pandemia tuvo sus impactos fuertes, sobre todo en el sector del cuidado. Fíjate que antes, si consideramos el trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado, el que hacemos las mujeres, aparte de trabajar en nuestras actividades, era considerado como producto bruto interno, era del 15,9 y se ha llegado al 21,8. Pero aparte de esto, poder dimensionar que en este contexto, la mujer y todas las luchas que ha habido con respecto a los avances laborales, aprobó con la pandemia un retroceso a punto tal que vamos a tener que esperar una generación más para lograr un mínimo de igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Y hemos retrocedido 20 años. Llegamos en el contexto de pandemia a tener los mismos, el mundo laboral femenino, vuelvo a decirlo para quienes recién se enganchan. Hemos retrocedido lo que fue el 2001, por ejemplo, 20 años. Y esto que ha sido con un impacto grande a nivel mundial. En la Argentina no ha hecho más que corroborar esto que vos decís, ¿no? Esta cuestión que ganamos menos, que estamos más precarizadas, que hay una variable ahora que se ha incorporado. Hay más desocupación de mujeres menores de 30 años y el impedimento que decías recién en una de las placas, ¿no? Si una mujer tiene un hijo menor de 6 años, está con muy pocas posibilidades de acceder al mercado laboral. Bueno, Cecilia, cuando esto que describe Vivi, lo trasladamos a los números que se reflejan claramente allí, se suma un elemento que decimos en lo popular. La mujer es la que termina parando la olla, ¿no? Cuando vas a los comedores comunitarias, las que se hicieron cargo de la crisis, fueron las mujeres, ¿no? Y las que garantizan la calidad alimentaria también en el hogar son las mujeres. Sí, sí, porque son las que llevan no solamente la economía, sino seguimos con esto que las mujeres somos las que criamos los hijos, ¿eh? O sea, son pocos los hombres que se hacen cargo de, y terminamos trabajando en lo informal y en la casa. Y también accedemos más tarde a la formalidad, sobre todo cuando tenemos niños, que somos jóvenes, mucho más tarde entonces terminamos jubilándonos con menos años de aporte, precisamente porque nos ocupamos de los hijos y no del trabajo. O informal, exacto, trabajamos, pero el formal nos llega mucho más tarde. En cambio los varones a los 18, 20 años ya tienen trabajo formal, nosotras no. Y tiene que ver con esto de tener hijos, porque yo creo que muchas mujeres, chicas que no quieren tener hijos temprano. Y sí, terminamos, en eso hicimos un retroceso en esta pandemia, porque nos tuvimos que ocupar. Las que salimos a trabajar, porque bueno, en mi caso trabajaba en salud, yo trabajaba en salud en la pandemia, tuve que salir a trabajar igual y ocuparme de toda la cuestión de mis hijos, que estaban los tres en casa, que había que tenerlos, que había que llevarles, que había que esto, que había que lo otro. Y yo creo que eso le pasó a la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres salimos a trabajar igual, formal o informal también. Hubo, al principio no, pero después de un par de meses había que trabajar, porque no alcanzaba, no había nada alcanzaba, entonces uno salía. Y bueno, y es esto, que seguimos, como decís vos, el famoso patriarcado, terminamos haciéndonos cargo siempre de la crianza del niño y viendo que tengan una calidad de vida. Exacto, ¿no? Que hemos intentado debatir tanto, por ejemplo, que a las niñas se les regala una cocinita, se les regala una plancha, se les regala una muñeca, que todo tiene que seguir como un transitar cultural, que tiene que ver también con el hecho de que a las mujeres se les destinan generalmente las tareas de cuidado. Así es. Domésticas, de salud, la docencia. Así es, se está debatiendo mucho. Que se hagan cargo de los chicos, es un poco eso, ¿no? Exacto, se está debatiendo mucho, hoy por hoy, felizmente, en toda la región, en Argentina, particularmente, casualmente, hace dos semanas, hubo una jornada a nivel nacional sobre específicamente la tarea del cuidado, donde chicas de APKF estuvieron participando, la secretaria general y la adjunta, para ver si se avanza en un marco regulatorio, en un marco legislativo, de considerar realmente cómo es la tarea de cuidado. Es como esto que vos decís, asignado un rol culturalmente. Tenemos que hacernos cargo de los chicos, de nuestros viejos, de nuestros viejos, y de los vecinos, que también está, que se vio mucho y se agudizó durante la pandemia, y los vecinos son los que no tienen atención. Pero aparte, en la pandemia, las mujeres en esta cuestión del cuidado, se hicieron cargo de los comedores y de los merenderos, y allí es donde se tuvo que multiplicar su tarea y su accionar. La tarea de cuidado nunca fue reconocida económicamente, mira que recién hablábamos de los índices del Producto Bruto Interno, si se considerara. Hay todo un debate, felizmente estamos avanzando con organizaciones, digamos, de las dos centrales, de distintas miradas, para ver si se puede llegar a considerar algún marco normativo a esto. Pero la tarea de cuidado, que no debiera ser una cuestión natural para las mujeres, que en esto también se está avanzando en que partes de casa, de dividir los roles, de que no es que mi marido o mi hijo me ayuda. No es ayuda, como decimos dentro del mundo del trabajo de las empresas de casa de familia. Es trabajo, no es ayuda. Es empezar a desaprender y aprender en estas construcciones para que sea una sociedad más igualitaria. Fíjate que la ODS plantea desafíos para el 2030 y plantea con respecto a esto también. Y plantea como claves de lograr estas igualdades para poder lograr el desarrollo, el desarrollo humano que va a llevar al crecimiento económico. Es interesante lo que planteas recién sobre lo que implica llegar tarde a la formalidad, cobrar menos, porque el sistema capitalista históricamente necesitó al hombre trabajando, a la mujer en la casa para ese proceso de reproducción y demás, que las dejaba absolutamente vulnerables y dependientes. Hoy la situación va cambiando, pero de manera demasiado lenta, demasiado gradual, incluso en el Estado, ¿no? Sí, totalmente. Incluso en el Estado. O sea, nosotras sacando cuentas de la edad que tenemos la mayoría de las municipales, y tenemos, a los 60 nos vamos a tener que trabajar un poquito más para tener los años, para poder cobrar un poquito más. Porque ninguna, o sea, pocas entraron a los 20, 20, 20, la mayoría entramos después de los 30. No llegan a cubrir esos 30 años. No llegamos a cubrir. No, 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 tenemos que trabajar un poquito más, ¿viste? Entonces, sí, sí, es todo un tema. No, no, no llegamos. Y si no, hacer algo extra como para... ¿Y se les contempla esa doble responsabilidad que asumen mayoritariamente las mujeres? Digo, el empleador, ¿contempla lo que significa que la mujer tenga que cuidar de sus hijos, que tenga que ir al médico con ellos? No, no lo contempla. No, pero vos sabés que el otro día en una mesa de la diversidad estuvimos ahí planteando el tema. Es muy interesante pensar esto. Yo no soy feminista ni soy machista, lo aclaro porque siempre me dicen, ah, vos, no. Usted es mujer, por lo tanto, es feminista. Soy mujer. Porque ser... No, porque nosotras, porque los machistas las criaron mujeres. Es muy interesante pensar en eso porque hablábamos, hablábamos y decimos, bueno, pero ¿quién crió a esos niños? Mujeres. ¿Los criamos nosotras? Entonces, hay que empezar a plantearse también eso. ¿Cómo criamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Pero también siendo víctimas de ese sistema. Sí, claro. Pero además, pero además, quienes también ponen traba en estas cuestiones que vos me planteaste recién, son mujeres. Por este sistema que hay sepan. Porque hay ahí un gran frente que tenemos, no solo vivimos en el sindicato ahora. No solamente nos enfrentamos con el Ejecutivo, nos enfrentamos con los compañeros, entre ellos, entre mujeres. Es terrible. A mí a veces me cuesta pensar si, no solamente que es tu compañera y tu colega, es una mujer. Dale el tiempo de, porque está con sus niños, porque tiene que ir a esto, porque tiene que pensar, porque tiene que ir al colegio, porque... No solamente que es tu colega y tu compañera, es otra mujer. Entonces, desde ese espacio, me parece que también hay que... Porque en la municipalidad hay muchas mujeres trabajando. En salud, ¿viste qué salud? Es muy interesante lo que es. Es, pero las mismas mujeres, y mujeres que dicen ser feministas. Es todo un tema. Es reinteresante. Es muy valioso. Es muy interesante. Quiero poner un ejemplo que me parece que puede ayudar. Que es el tema de que cuando nace un niño, una niña, a la mujer se le otorga determinado periodo para el vincularse con, por la cuestión de la lactancia y demás, pero que en realidad es para que se haga cargo. Y al hombre le dice, bueno, en 15 días tenés que volver. Y antes era 3 o 4 días. Claro. Cuando en realidad debería tener la misma responsabilidad, la misma carga. Así es. Cuando hablamos de esto de que se tiene que avanzar en la tarea de cuidado desde el hogar, empezando por casa y en las reformas laborales que tendríamos que hacer, en las reformas legislativas que tendríamos que hacer, es de eso, ¿no? Que se equipare para arriba. Y cuando hablamos de equiparar para arriba, es que el hombre también tenga la posibilidad del disfrute, la educación y la enseñanza de ese niño en igualdad de condiciones que la madre. No es que esta cuestión, empezar a sacar ese molde cultural, como es mamá, tiene que hacerse cargo. Y el papá que se vaya a trabajar 2 o 3 días, porque así era la licenciante. Hemos avanzado mucho. Yo cuando fui concejal, trabajé para extender la licencia en el ámbito municipal. Y con respecto al gremialismo, es lo que plantea. Es muy importante ese tema, porque las mujeres podemos tener vestidos, pero no significa que pensemos como mujeres, porque venimos de un molde reproducido y que nosotros podemos reproducir. A punto tal, mira, hay algo emblemático, Pablo, durante la pandemia. La CGT reunida en Olivo, en Olivo, hablando de todas las cuestiones de los trabajadores y las trabajadoras, eran 10 gremialistas con el presidente, tuvieron que meter 2 o 3 funcionarias para desdibujar la foto, porque no había una sola mujer gremialista. Las mujeres son las que llevan adelante los procesos gremiales, pero conducen los hombres. Y muchas veces por decisiones de las mismas mujeres. Bueno, no hay que ir mucho más. Acá en la CGT Río IV pasa lo mismo. Exactamente. Haces una reunión. Exactamente. Y hay dos mujeres. Tal cual. Tal cual. Por eso te digo que en esta cuestión de todo lo que hay que avanzar, y en todo lo que estábamos abocados desde el movimiento de mujeres y de los movimientos feministas en avanzar en nuestro orden. Por eso retrocedemos. No solamente por la cuestión laboral, sino porque esto nos ha obligado a retrotraernos para poder atender lo urgente, que muchas veces no es lo de fondo y lo primordial. Tenemos un trabajo grande. Yo lamento mucho estos informes internacionales que dicen que vamos a tener que esperar una generación más para lograr la igualdad de oportunidades y seguir trabajando firmemente. Pero aquí tenemos dos ejemplos de quienes la pelearon en circunstancias absolutamente adversas. Pensemos lo que ha sucedido, por ejemplo, en el sindicato de trabajadores municipales donde no era solo que una mujer se imponga, sino que se imponga sobre alguien que estuvo durante más de 20 años al frente del premio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si se logran esos pasos, quizás nos encontramos ante una mirada mucho más optimista en medio de lo que los números reflejan objetivamente, ¿no? La enorme desigualdad, la brecha que existe en materia laboral, en materia salarial en la Argentina. Yo quiero agradecerles a ambas que hayan llegado aquí. Seguramente será la primera de muchas invitaciones porque es un debate que tiene muchas aristas y que nos invita y nos convoca cotidianamente a discutirla desde tantos ámbitos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Un placer. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, los datos que reflejábamos al comienzo, ¿no? Y que se describen claramente en lo que nos señalaban tanto Cecilia como Viviana. Esta realidad tan desigual por la que transitamos de manera cotidiana, mientras la crisis termina impactando mayoritariamente sobre las mujeres y los niños. Los datos son elocuentes. Solo pensemos en la pobreza, por ejemplo. ¿A quiénes impacta más? Cuando vemos la desocupación, ¿quiénes son los más afectados? Cuando hablamos de los salarios, ¿quiénes deben enfrentar las mayores desigualdades? Las mujeres y, en el caso de la pobreza, también los niños. Bueno, este es el debate que los niños y niñas que nos expone naturalmente la realidad social hoy que enfrentamos en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!